Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de álgebra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de lógica que dice sean P y Q dos proposiciones lógicas y este circulito con una cruz una operación entre estas dos proposiciones, tal que P cruz, por decirlo de alguna manera P cruz Q se define como P o no Q y lo que nos piden es simplificar esta expresión que está aquí entonces para simplificar esta expresión que está aquí vamos a partir haciendo Q cruz P o Q ¿sí? esto es lo mismo que decir Q o no P o Q de esta manera, ¿cierto? eso es lo mismo que decir Q o no P y no Q por las leyes de Morgan y si hacemos la distributividad de este o sobre este i obtenemos Q o no P y Q o no Q ¿ok? pero Q o no Q es siempre verdadero por lo tanto esta última proposición es equivalente con Q o no P ¿de acuerdo? ya el siguiente dice que hay que hacer esta expresión Q o no P crucecita con P y no Q la crucecita esta es equivalente con decir la primera Q o no P o no la segunda P y no Q y eso es equivalente con decir Q o no P o no P pero estas dos son iguales por lo tanto ambas son ciertas o ambas son falsas por lo tanto esto es equivalente con decir Q o no P y por lo tanto la expresión original es equivalente con Q o no P y Q o no P es lo mismo que Q crucecita P perfecto eso es todo y nos vemos en un próximo video del curso de Argea hasta entonces hasta entonces